Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número uno para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy les traigo un vídeo diferente a todos los que he hecho en este canal y como lo pudieron ver en el título del vídeo, hoy vamos a estar hablando de una temática que yo creo que nadie habla, que es ¿qué me conviene más, si hacer la ropa o comprar la ropa? Y la razón por la que estoy haciendo esto es porque pues ya se acabó octubre y ya estamos empezando en esta onda de la navidad, de buscar regalos y yo creo que la mayoría de nosotros está en una economía de ahorro por todo este tema de la pandemia, así que me pareció una buena idea explicarles según mi opinión y según mi experiencia cosiendo que siento que sí vale la pena hacer y que siento que es mucho mejor ir a comprarlo ya en un almacén. Y voy a empezar primero por lo que yo siento según mi experiencia, según mi opinión, que no vale la pena confeccionar con nuestra máquina familiar, sino que es mucho mejor ir a un almacén y comprar la prenda ya hecha. La primera prenda son los jeans, los pantalones vaqueros o de mezclilla. Estos pantalones requieren unos lavados y unos procesos especiales que se hacen en unas lavanderías industriales para hacer los desgastados, los rotos, darle estas texturas en las costuras y esas son cosas que realmente no podemos recrear nosotros en nuestra casa. Además, la tela de denim o la mezclilla que es la tela con la que se confeccionan este tipo de prendas es un poco elevada en precio y siento que por el costo de la tela y los materiales, más todo el tiempo que requiere hacer un jean con una máquina familiar, pues realmente siento que es mejor ir a comprar uno ya hecho. Hay marcas que manejan una buena línea de jeans a un precio bastante accesible y de una vez los podemos encontrar ya en el color con el acabado que querramos. Otro punto importante por el que siento que no vale la pena hacer los jeans es que las máquinas familiares no están hechas para el trabajo pesado y la tela de los jeans, el denim, es una tela bastante gruesa que para ciertas capas ya va a ser muy difícil para una máquina coser. Incluso hay varios modelos de máquinas familiares que de plano no cosen este tipo de telas. Entonces, para hacer detalles como las bocas de bolsillo, asentar costuras o poner los pasadores va a ser un dolor de cabeza. Y este punto en especial para las mujeres, que nosotras somos tan cositeras con los pantalones, que si nos entalla bien, que si la nalga, que si no me saca gordo... Es mucho más fácil ir a un almacén y medirte varios jeans, ver cuál te queda mejor, cuál te horma según tus gustos y ya pues comprarlo sabiendo que te va a quedar bien. Porque una de las cosas que pasa cuando hacemos nuestras propias prendas, en especial si es algo que hacemos la primera vez, es que no estamos 100% seguros de que nos va a quedar como nosotros quisiéramos. Así que esas son las razones por las que yo siento que no vale la pena hacer los jeans, sino que es mejor ir a comprar los ya hechos. Otra prenda que yo siento que no vale la pena hacer con nuestra máquina familiar son las camisetas estampadas. Y no digo que hacer camisetas sea difícil, en realidad son una prenda muy fácil, pero las camisetas son una prenda muy económica. Además que este tipo de estampados no son tan fáciles de hacer para nosotros. Podemos hacer algún tipo de manualidad, podemos hacerle algún bordado a mano, pero si estamos hablando de este tipo de estampados requiere una técnica diferente y puedes pagar esa técnica de estampación. Primero, no es tan fácil para algunas personas porque tienes que ir a un lugar que te hagan esto. Y segundo, no sale tan económico. O sea, comparando el precio de una camiseta estampada en un almacén versus lo que tendrías que pagar con la tela, ir a que te estampen nada más una camiseta, buscar el estampado o mirar que la tela que escogiste si sea compatible con la técnica de estampación que hagan, pues en verdad no vale la pena. Además que las marcas siempre están haciendo descuentos, sobre todo ahorita en noviembre con el Black Friday, el viernes negro, que las marcas empiezan a sacar muchos descuentos, que es dos por uno, paga una, lleva la otra mitad de precio y cosas así, podemos encontrar camisetas muy bonitas con unos estampados maravillosos a un precio bastante económico. Así que creo que es más por eso, por la razón que yo creo que no vale la pena hacer las camisetas, sino más bien ya comprarlas con el estampado que a nosotros nos guste. Otra de las prendas o ropa que yo considero que no vale la pena hacer es la ropa de bebé y esto es con un asterisco muy grande ahí en el medio. La primera razón es porque la ropa de bebé que encontramos en los almacenes de buena calidad es con telas especiales, telas que son muy suavecitas, hay algunas telas que incluso son hipoalergénicas y conseguir este tipo de telas tan especializadas como para hacer las camisetas o las pijamas o los mamelucos, pues a veces no es tan fácil. O sea, no son telas que manejen en todos los almacenes. Si a ti te queda fácil conseguir este tipo de telas tan puntuales y a ti se te da bien la confección, entonces sí creo que sale bastante bien hacer la ropa de bebé. Pero si a ti te queda difícil conseguir este tipo de textiles o también no se te da muy bien la confección o apenas estás empezando a prender, pues realmente siento que la ropa de bebé no vale tanto la pena hacerla porque los bebés se crecen muy rápido entonces vas a estar invirtiendo un montón de tiempo y esfuerzo en una prenda que el bebé no va a usar por mucho tiempo. Además, he visto unas excelentes ofertas en los outlets de ropa de bebé. Yo les recomiendo que busquen estos almacenes que manejan la ropa de niños y de bebés siempre mantienen algún outlet donde van llevando la ropa que no se vende y la rematan a unos precios increíbles. A mí en lo personal me gusta ir a este tipo de almacenes cuando necesito buscar un regalo porque por el precio de una prenda en un almacén regular puedo comprar dos y a veces hasta tres prendas y siento que esta es una buena forma de darle un regalo a alguien, ya sea si tienes nietos o sobrinos o si tienes hijos. Este es como mi punto de vista con respecto a este tipo de prendas. Otra de las cosas que yo siento que no vale la pena hacer con la máquina familiar, repito esto es con una máquina familiar, si tú tienes acceso a máquinas industriales pues el proceso se hace mucho más sencillo para ciertas cosas y tal vez sí valga la pena hacer todo esto que les estoy mencionando, pero son los bolsos o las mochilas. Por ejemplo, hacer bolsos de cuerina o de cuero es muy difícil en una máquina familiar, esto es mejor hacerlo en una máquina especial para marroquinería. Además, si estamos hablando de los bolsos, tú puedes hacer bolsos muy sencillos de uno o dos bolsillos en una máquina familiar pero toma mucho tiempo y muchos pasos, entonces si estás buscando un moral con muchos bolsillos o compartimientos de algún material o de algún estampado específico, siento que vale más la pena ir a buscar ese moral en específico y comprarlo ya hecho. Lo mismo para los bolsos de cuero si queremos algo elegante, algo fino o también un bolso de cuerina, siendo que es mejor comprarlo ya hecho que tratar de hacerlo en una máquina familiar porque los acabados no van a ser iguales. Y ahora sí pasemos a las prendas o a las cosas que yo siento que sí vale la pena más hacerlo nosotros mismos en nuestra casa que ir a comprarlos. La primera de ella es una que yo creo que todos ustedes concuerdan y es la lencería o la ropa interior de mujer. La ropa interior de mujer es uno de los negocios más rentables dentro del mundo de la moda porque el costo en producción y en materiales es bastante bajo y pues ya todas sabemos que los precios son bastante elevados para este tipo de prendas. En el canal tengo un montón de tutoriales donde hablo sobre cómo hacer bralettes y panties muy sencillos que podemos hacer con nuestra máquina familiar. Además que los materiales son muy muy económicos, aunque esto también depende de la ciudad en donde vivas porque me han dicho que en algunos países o en algunas ciudades este tipo de materiales son un poco más elevados en precio. Pero sí, esta es una de las prendas que yo sí considero que vale la pena hacer en lugar de comprar. Otra de las prendas que considero que también vale mucho la pena hacer es el tema de los vestidos y de las blusas. Para esta categoría de prendas encontramos un montón de telas en el mercado de un montón de precios diferentes y obviamente hay diseños que son mucho más elaborados que otros pero también dependiendo de nuestra experiencia confeccionando podemos sacar algunos modelitos sencillos y ya cuando vayamos avanzando un poco más en el tema de la costura podemos arriesgarnos a hacer algún otro modelo un poco más avanzado con un poco más de piezas o algún tipo de diseño en especial. Pero sin duda alguna estas son prendas que si sale mucho más económico hacerlas nosotras mismas que ir a comprarlas en un almacén. En el tema de las blusas también esto dependiendo del precio de la tela que escojas te puede salir a mitad de precio y los vestidos te pueden salir a mitad de precio o hasta un tercio del precio de lo que pagarías en un almacén por un vestido. Aquí también entran entonces las camisas casuales para hombre y las faldas de mujer. Siento que también cumplen estas mismas características por el tema de las telas, la facilidad de confección y pues el precio a la que encontramos este tipo de productos en el mercado. Otra prenda que considero que también es mucho mejor hacer nosotros mismos que ir a comprarlo en un almacén es la ropa de niños puntualmente. Ya no estamos hablando de bebés sino de niños más creciditos que ya podemos entonces hacer shorts, podemos hacer faldas, podemos hacer vestiditos, podemos hacer camisas, blusitas. Esto mismo aplica por el tema de la variedad de telas, el precio al que las encontramos en el mercado versus el precio al que venden este tipo de prendas los almacenes. Pero esto también depende de tu habilidad de confección. Hay ciertas prendas que son más fáciles de hacer que otras y esto me lleva al otro punto que son todo el tema de pantalones y de shorts. La diferencia entre un jean y un pantalón es ese tema de los lavados, de los procesos que llevan las prendas de blujinería. Los pantalones los podemos hacer en otros tipos de tela que no requieran este tipo de acabados y podemos buscar telas que sean un poco más delgadas, que nuestra máquina familiar pueda coser más fácilmente. Pero los pantalones son unas de las prendas más complejas de hacer, no porque sean difíciles puntualmente sino porque los pantalones tienen muchas más piezas que lo que sería por ejemplo una blusa. Entonces aquí creo que ya entra a jugar cuánta experiencia tengas cosiendo y que también te sientas haciendo pantalones. A mí en lo personal me tomó mucho tiempo aprender a hacer pantalones rápido, entre comillas. Entonces hay ciertos pantalones que a lo mejor puedan ser un poco más complicados que otros y esto aquí ya va a variar según qué tanto sepas coser y qué tan cómodo te sientas cosiendo. Porque también está el tema de los acabados. Obviamente queremos que la ropa que hagamos nos quede bonita y más si es para regalarle a alguien ahorita en navidad. Entonces también depende del tipo de pantalón que estés haciendo. Por ejemplo, lo que son los pantalones de vestir o los de sastrería, las camisas elegantes de hombres, las que usan para ir a la oficina con corbata o el tema de los blazers, la chaquetería. Siento que si tú no tienes buena experiencia manejando este tipo de materiales tan específicos de estas prendas y manejando estos procesos, porque todo el tema de sastrería necesita unos acabados muy puntuales que son muy pulidos y yo creo que esa es una rama de la confección que está un poco más avanzada. Entonces siento que si tú no tienes buena experiencia con la confección o apenas estás empezando a prender ese tipo de prendas, siento que es mejor comprarlas que hacerlas. Pero si tú ya tienes experiencia en sastrería haciendo pantalones de vestir o blazers o de este tipo de camisas que tienen tantos detalles, ahí sí entonces valdría la pena hacerlas tú mismo. Y por último, otra de las cosas que yo siento que también vale muchísimo la pena hacer nosotros en casa y que podemos hacer también con una máquina familiar es todo el tema de lencería o ropa para hogar. Por ejemplo, lo que son las fundas de los cojines son uno de los proyectos más fáciles de hacer. De hecho, yo empecé haciendo fundas de cojines. También lo que son las fundas de almohada, que ya lo vimos en otro vídeo, e incluso las cortinas. Para el año pasado yo hice mis propias cortinas para mi cuarto, me salieron súper económicas a comparación de lo que vale mandar a hacer unas cortinas. Simplemente debes comprar la tela y le haces un ruedo en todos los lados, le pasas un tubo, en la parte de arriba, y ya te quedó la cortina hecha. También lo que son pues los individuales, los manteles, todo este tipo de decoración de hogar. También son proyectos muy fáciles y que nos sale mucho más económico hacerlo nosotros que ir a comprarlos en un almacén. Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido para los que tenían algún tipo de duda o los que están pensando en qué hacer de regalo para ahorita en esta época decembrina. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este vídeo y qué cosas ustedes consideran que sí vale la pena hacer y qué cosas consideran que sale mejor ir a comprarlas. No se les olvide darle like a este vídeo porque es una excelente forma de apoyar mi trabajo y este canal. Y muchas gracias por ver el vídeo hasta acá, de verdad significa todo para mí. Cuando ustedes ven los vídeos hasta el final, dejan sus likes y sus comentarios. Y bueno, ya que este es el último vídeo de octubre, este domingo ya no vamos a tener vídeo. Y mientras esperan al vídeo del siguiente viernes, les recomiendo que vean esta lista de reproducción de acá en donde están los vídeos de transformaciones de prendas, en donde le doy un nuevo aire a esas prendas que ya no estoy utilizando. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Y también se pueden suscribir a este canal haciendo clic en este botoncito de aquí o en el botoncito que hay ahí abajo. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo.